En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a caminar en la unidad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba así, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. En una sociedad que nos invita siempre a sobresalir, a aparentar si es necesario para lograr un supuesto éxito, y donde el fin justifica cualquier medio, parece una propuesta muy a contracorriente la que hoy día nos recuerda Jesús. No solo a la hora de orar, sino a la hora de transitar por la vida, nunca hemos de presumir, ni menos compararnos con los demás, a suerte de descalificarnos y creernos como superiores. Cultivar la humildad al modo Jesús, al modo de la Virgen, a quien miramos con especial cariño hoy en sábado, es una senda segura, sabiendo, como lo canta en su magnífica, que Dios derribará del trono a los poderosos y exaltará a los humildes. Con un corazón sencillo, que busca la pequeñez al modo de María, sigamos preparando el corazón a la Pascua de Jesucristo el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga hoy en sábado el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.